Hola amigos, amigas de las matemáticas, fueron muchas personas las que intervinieron en el origen de los ordenadores y no hay una opinión unánime sobre cuál fue el primer ordenador de la historia y quién lo inventó pero de lo que no hay duda es de que un nombre destacó sobre todos los demás y hoy vamos a hablar de él, el gran Alan Turing y su máquina universal Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politècnica de València, la UPV Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde simular sistemas cuánticos hasta reproducir los vídeos de derivando y es que la informática tiene una historia larga, desde las máquinas de calcular de Pascal o Leibniz pasando por el Analytical Engine de Babbage hasta los más modernos y caros smartphones Primero hubo artefactos que mecanizaban el cálculo, de ahí se pasó a máquinas programables y de ahí al concepto que revolucionó la historia, el computador de programa almacenado Es decir, que en la memoria no sólo se guardan datos sino los propios programas que ejecuta El caso es que en aquel momento hubo dos nombres que merecen seguramente pasar a la historia como los padres de la informática tal y como la conocemos hoy en día Uno es John von Neumann, creador junto con Eckert y Mowgli de la hoy conocida como arquitectura de von Neumann que es la que tienen los ordenadores actuales, vamos, una CPU, una memoria central y unos dispositivos de entrada-salida Esa arquitectura en los años 40 del siglo XX implementaba la idea que revolucionó el mundo la máquina universal de Turing, el nombre que nos ocupa hoy Alan Turing es conocido por sus aportaciones a la lógica y a las matemáticas resolvió el Entscheidungsproblem que había propuesto el gran Hilbert poniendo las bases de la teoría de la computación Turing es también conocido por su contribución a la criptografía, ya que su trabajo fue decisivo para romper los códigos de las máquinas enigma del ejército nazi con lo que se pudo acortar la duración de la segunda guerra mundial Ahí es nada, sólo con su cabecita Alan Turing contribuyó a salvar miles de vidas Pero hoy os quiero contar algo que debería enseñarse en todas las escuelas Algo que pertenece al patrimonio histórico de las ideas humanas y que ha supuesto el mayor avance tecnológico del que hemos sido testigos La informática tal y como la conocemos Os hablo de la máquina universal de Turing Para que te hagas una idea de su magnitud es el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales Todos Vamos a ver en qué consiste de una manera muy sencilla Una máquina universal de Turing consta de los siguientes elementos Primero, una cinta tan larga como necesitemos dividida en casillas que será la memoria y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo, ceros y unos Segundo, una cabeza capaz de moverse por la cinta a izquierda y derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta Finalmente, un programa que le diga a la cabeza qué es lo que tiene que hacer Este programa puede estar escrito en la cinta, por ejemplo, codificados con ceros y unos Y ya está, colegas Con unos ingredientes tan sencillos, un tío tan listo como Alan Turing fue capaz de imaginar los ordenadores antes de que existieran y de desarrollar los inicios de la teoría de la computación Si hasta pensó en la inteligencia artificial el tío Pongo un ejemplo para que no suene demasiado raro Imaginad que tengo la cinta rellena de simbolitos, unos y ceros y tengo mi cabeza lectoescritora Un programa son todos unos y ceros Vale, pero para que lo entendamos mejor puedo pensarlo como unas cuantas tarjetas numeradas en las que están escritas dos filas de números La primera fila de la tarjeta número 1 tiene esta pinta 0, 1, 3 y la segunda tiene esta pinta 1, 0, 2 ¿Qué quiere decir esto? La primera línea dice cómo debe actuar la cabeza si en la cinta encuentra un 0 El primer símbolo le dice qué número escribir en la cinta Un 0 en el ejemplo El segundo número le dice si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha Pongamos que un 1 es moverse hacia la izquierda y un 0 es moverse a la derecha Y así en el ejemplo se mueve hacia la izquierda Y el último número le dice cuál es la siguiente tarjeta a leer En el ejemplo la siguiente tarjeta es la número 3 La segunda fila de la tarjeta le dice qué hacer si en la cinta encuentra un 1 Lo veis, ¿no? Escribe un 1, muévete a la derecha, la siguiente tarjeta es la 2 Bueno, pues escribiendo las tarjetas adecuadas con el formato que acabamos de ver Uno puede sumar, multiplicar, hacer cualquier operación Y en definitiva cualquier cosa que los ordenadores sean capaces de hacer Que es mucho A veces se necesitarán muchas tarjetas, la cinta será muy larga Pero da igual El poder de cómputo de estas máquinas es inmenso Nuestros ordenadores simulan la cinta con la memoria Y el microprocesador simula la cabeza y se encarga de leer y ejecutar los programas Como habrás notado, son las mismas máquinas de Turing Pero increíblemente potentes y eficaces Alan Turing fue condenado por su inclinación sexual Lo cual no solo es injusto, sino también absurdo Sus contribuciones a las matemáticas, a la criptografía y a la computación Merecen que lo consideremos como uno de los genios que contribuyeron con su cabecita teórica Y también con sus habilidades prácticas A que el mundo sea tal como hoy lo conocemos Gracias Alan Turing, si no fuera por ti No estaríamos ahora aquí viendo este vídeo a través de un computador